La Comisión de Educación, Cultura y Culto que preside el diputado Luis González Baezquen mantuvo su reunión ordinaria donde trató varios puntos en el orden del día. Entre ellos se destaca el proyecto de ley que crea la Universidad Pública de Integración. Sobre el punto habló el parlamentario. Sí, tuvimos hoy dos puntos en el orden del día. Tratamos dos proyectos que mandamos archivos ya por este temporáneo. Uno hablaba de la creación de una universidad del Chaco presentada por el diputado Reiner en el periodo anterior. Nadie ya le dio seguimiento a ese proyecto, quedó ahí. Entonces recomendamos que vaya al archivo. Y la misma cosa en cuanto a una ampliación que se había solicitado para la merienda escolar el año pasado para las diferentes gobernaciones para ejercicio 2023, atendiendo también que ya es temporáneo. También solicitamos que vaya al archivo. Y bueno, en asuntos varios siempre hablamos de la preocupación, porque se habla mucho del arancelcero, de la situación de nuestras escuelas públicas, preocupaciones que atañen un poco al trabajo de la comisión. Por último, expresó que estos temas que afectan a la educación de los niños y jóvenes atañen directamente a la Comisión de Educación, Cultura y Culto.